Pareciera ser que vivimos más de los problemas que de las soluciones, pero yo creo que Chile sí es un país más innovador, no solo por social. O sea, social ve una parte y una consecuencia de lo que ocurrió, pero yo creo que sí en Chile hay muchas soluciones. Por tanto, para mí la economía en el fondo es un acto de amor donde yo resuelvo cosas y genero valor para luego como premio recibir valor a cambio. Porque es un rebelde, es una persona que su sueño es cambiar Chile desde el amor y la colaboración. Soy Fernanda Vicente y las y los invito a ver un tremendo programa desde El Propósito con Julián Ugarte, gran innovador y emprendedor social chileno.